No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. No podemos devolver la vida a estos jóvenes. El caso 14N demuestra y evidencia una lentitud. Influye el cambio de fiscal que hubo, ya que a la doctora Yose Aburto le tomó cerca de mes y medio poder estudiar el caso. Sinceramente las familias no estamos de acuerdo con que solamente existan cuatro investigados. Hace poco se amplió a dos, eran dos nada más. Se amplió y sinceramente no estamos de acuerdo porque creemos que son muchos más. Estamos hablando del caso de Inti Brian y la verdad de una cantidad de heridos enorme. Entonces a la fecha sí se han logrado avances. Hay informes del Mininter, de la Oficina de Integridad Institucional, que colaboraron realizando un informe contundente. Está también el informe de la CDH, el informe de la ONU. Toda esta información lo manejan en Fiscalía, lo tiene la doctora Aburto. La declaración de los testigos, sinceramente es muy difícil que baste con imágenes, testigos o algunas pruebas para poder gestionar una denuncia ante estos malos efectivos que finalmente sí actuaron con un mal proceder. Pero no lo hicieron solos por la jerarquía que se maneja dentro de la policía. Hay órdenes claras de arriba. Y justamente esto es en el último episodio en el que nos encontramos. Hay información en el Servicio de Inteligencia de la Policía, que no solo la policía sino también del Estado, que corresponde al PCM, que tiene conocimiento de su existencia, el Presidente de la República, y que tiene información, digamos, de audios, videos, que podrían de alguna manera relacionar mejor qué reuniones existieron en el Palacio de Gobierno el 12 y 14 de noviembre, que justamente fueron los días de más violencia, como todos recordaremos. Esta información que está adentro le han llamado que es secreto de Estado, pero en un caso de violación de derechos humanos cuesta creer que se haga una reserva tan estricta de ello. Hasta la fecha no hay información. El caso debió ya el 15 de julio terminar su etapa preliminar. Estamos a la espera de que la doctora Burto comunique, ¿no? Si se está ampliando para poder pasar a la segunda etapa, pues nosotros vemos una resistencia en la policía, sinceramente, en la forma en la cual no colabora con las investigaciones. Hay policías que han tenido que ser citados hasta tres veces para poder declarar, ni siquiera como acusados, sino como testigos. Entonces, esa es la actualidad del caso de la carpeta 5420, y estamos a la espera de la segunda etapa y que obviamente se amplíe el número investigado, ¿no? Me parece que es lo más importante. Somos conscientes que todavía vamos a entrar en una segunda etapa de investigación preparatoria que lleve aún más tiempo para poder entrar a la tercera, ¿no? Que es donde ya podemos, digamos, decir que se hacen las denuncias respectivas a los responsables. A puertas de cumplir 200 años de historia, yo creo que la mayoría de las personas que vivimos hoy en noviembre jamás vamos a poder olvidar cómo es que en aquellas noches no existía una bandera política. Sí es cierto que la coyuntura política, pues, ha terminado por romper ciertos lazos que existían entre compañeros y compañeras, pero no me quitará nada de la cabeza que ese es el mensaje, ¿no? Igual para el compañero Jorge, joven, que finalmente pierde la vida en, digamos, un contexto de protesta laboral, ¿no? Que también incluye a todos y todas. Me parece que ese es el mensaje claro para este Bicentenario y por más que duela, ¿no? Que la presencia de ellos ya no esté aquí, pues a los que quedamos nos queda luchar para buscar una sociedad más justa, ¿no? Más igualitaria. Aunque suene utópico decirlo, pero creo que es peor no intentarlo y quedarnos de brazos cruzados y pensar, como la generación anterior quizás, de que todo esto va a ser así y no va a cambiar y nos tenemos que conformar, ¿no? Y el mensaje queda contundente a futuro, ¿no? Fueron semillas. Nos toca a nosotros continuar con toda esta lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!